Hola, mi nombre es Christian Downing, soy instructor en Delgado Community College, River City. Estamos ofreciendo clases de soldadura en donde obtendrás la habilidad que necesitas para empezar una carrera en la área de soldadura. Tenemos horarios disponibles en el día y en la noche. Los entrenamientos incluyen los procesos de FlosCore, MIG, el uso del equipo de acetileno, la 8-10 y la NC-3 de la Lincoln, es un certificado industrial. Las clases se impartirán en el día de 7 a 3 de la tarde, de lunes a jueves, y de 5 a 9 de la noche, de lunes a jueves. Las clases son completamente bilingües y hay becas disponibles. Para más información de cómo registrarse, por favor, contacta los números en la pantalla.